Buen día a todos hermanos, el Señor les esté bendiciendo a nuestras visitas y vivos, el Señor tan bienvenido. Recuerden que hoy a la tarde venimos directamente acá a este auditor para poder cantar con los niños en algún que otro canto y después podamos subir a tener nuestra clase allí a Lujo. Hoy vamos a hablar de edificar. Una de las cosas que deseamos cada uno de nosotros es edificar correctamente. Jesús en el Nuevo Testamento habla de alguien prudente y habla de alguien necio. Habla de construir plenamente sobre la roca o de construir en algo similar a la roca. Pero hoy vamos a mirar el Antiguo Testamento. Si gustan buscar en sus Biblias en Génesis al principio. Génesis, vamos a comenzar en capítulo 10, o 9 mejor dicho, y de ahí vamos a ir en adelante. Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 7 y 8 nos habla del ilumbre. Nos habla de por qué Dios había determinado tratar de limpiar la raza hermana, aquella superación. Y obviamente el problema grande que hubo era el pecado. Fue el mismo problema que hoy existe. Nos habla de cómo Dios miró a Noé y encontró agrado en sus ojos, a alguien que le obedecía. Nos cuenta de cómo Noé y sus hijos, la familia, levantaron el arca. De cómo la construyeron y nos habla de qué sucedió. Nos habla de qué fue la primera vez que la lluvia cayó sobre la tierra que Dios había creado. Pero en capítulo 9, nos habla justamente después del diluvio. Si ponemos atención al verso número 1 del capítulo 9, dice, Bendijo Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificar y multiplicados y llenad la tierra. Vamos al verso número 7. Dice, más vosotros, fructificar y multiplicados, procrear abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Una de las cosas que Dios quería de Noé y de su descendencia, de sus hijos, es que a través de ellos, Dios pudiera esparcir su creación, el hombre y la mujer hechas a su imagen, que puedan estar esparcidos sobre toda la tierra de la vida. Todo el mundo. Esa era su intención. La intención, más bien, es que el hombre pueda tener hijos, y sus hijos puedan tener hijos, y que puedan quedar cada vez más, y que los grupos familiares cada vez sean más y más grandes, y que no puedan quedarse en un lugar simplemente, pero al contrario, que puedan ir por nuevos lugares, y habitar nuevos lugares, cada vez más y más diversos. Para que no haya un lugar desierto, sino que en todo lugar pueda haber desierto. Eso es lo que Dios te permite. Entonces, vamos a ver qué pasa un poco más adelante. En el capítulo 10 nos habla de quién son los hijos de quién. No vamos a ir a través de eso, pero llegamos al capítulo 11, aquí en Génesis, y vamos a leer los primeros nueve versos. Los primeros nueve versos. Y dice que tenía entonces toda la tierra en una sola lengua, y unas mismas palabras, y le aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspel llegue al cielo, y hagámonos un norte, por si fuéramos espacios sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo de suco, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto, fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el guaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nosotros hemos escuchado esta historia anteriormente. Tal vez incluso hemos podido llegar a mirar alguna película, cuando la está. Entonces, habla de edificar, y obviamente necesitamos edificar completamente. de esta gente es de donde comienza a salir lo que nosotros conocemos como babelón. Una de las cosas características de la gente de este pueblo es obviamente el haberse olvidado acerca de Dios. Entonces, este pueblo tiene tres cosas que desean hacer. una de las cosas que desean hacer es construir. Construir. Construir una ciudad, una torre. Y fíjense que construir una torre en una ciudad, lo que hace es poner murallas. Lo que hace es tener un solo lugar donde uno pueda vivir. Dios le había mandado a que puedan irse y vivir en todos lados. El hombre lo que decidió es simplemente quedarse en un solo lugar. Tener hijos pero quedarnos en un solo lugar. No movernos hacia el Dios querido desde el principio. Obviamente, esta ciudad no fue construida con la idea como tal vez la ciudad de Jerusalén para que Dios pueda habitar en ella. Esta ciudad fue creada más bien para que el hombre pueda vivir. No fue para gloria de Dios sino más bien para gloria del hombre. Muchos trabajaron y todos trabajaron por el mismo sentido. Nos dice el relato. Vamos, hagamos ladrillo. Primera vez construyendo el ladrillo en la historia. Hagamos ladrillo, pongamos uno de tomamos el tiempo, pongámosles ahí lo que necesitan para que podamos construir una ciudad, una torre y especialmente para que esta torre pueda llegar a donde, pueda llegar a donde el Dios está. es interesante que si nosotros podemos tener acceso directo, ya no necesitamos a Dios. Si nosotros podemos acceder a donde Dios es donde Dios está en el cielo, ya no necesitamos a Dios. directamente podemos hacer. Y esa es la idea detrás de la torre, la no necesidad de Dios. Hagamos con nuestro propio esfuerzo, hagamos con nuestras propias manos, hagamos con nuestro propio mérito el poder edificar algo que nos haga entrar directamente en el cielo. Hoy en día, obviamente, el ser humano también sigue luchando por el mismo tipo de problema. El hombre todavía quiere y desea llegar a obtener su entrada en el cielo por su propio medio, por su propio esfuerzo. Segundo, habla de que el hombre pueda ser un hombre que está reconocido, ¿no? Y esto es algo que tal vez es mucho, tal vez en política y otras cosas, ¿no? Hacen un edificio y inmediatamente le ponen el nombre de algo, ¿no? La habitación. Un hombre que está reconocido por encima de todos. El hombre siempre está buscando, queriendo ser glorificado. Nunca está buscando querer un edificado a Dios. Construyamos esta ciudad, construyamos esta torre, construyamos nuestra propia reputación para que cualquiera que pueda escuchar lo que sea, esta torre y ciudad pueda reproducir bien ante nosotros. Hoy en día, obviamente, seguimos en el mismo promedio. No solo es no hacer la voluntad de Dios en esparcirse, quedarse en un solo lugar, no solo construir algo que nos dé un acceso a Dios, pero podamos construir algo para que el hombre sea glorificado, para que el hombre sea exaltado, sin ninguna necesidad del Dios de toda la población. Obviamente, si podemos acceder a donde Dios está, de cierta manera, hermanos, creamos también una nueva religión. Creamos tres cosas básicas en esta construcción de estos hombres y mujeres en el mundo. Nosotros, hoy en día, también construimos nuestra propia ciudad y nuestro propio todo. construimos tal vez nuestras familias, nuestros negocios, o tal vez lo que deseamos llegar a ser. Necesitamos estar seguros que todo lo que nosotros estamos construyendo, no importa qué es, necesitamos estar seguros que Dios está en nuestro plan de construcción. Si estamos construyendo algo que tiene que ver con la tierra, algo que tiene que ver con negocio, estemos seguros que Dios es parte de ese plan. Que no es para reivindicarme a mí, sino para reivindicarme a él, en la propiedad que no vea. Que si uno puede llegar a ser reconocido, no es porque el buen hombre, sino más bien es por lo que Dios es, hombre. Que todo reconocimiento que nosotros podamos tener por lo que estamos explicando, nunca, nunca, lleve al hombre a que esté centrado de vosotros, sino que siempre pueda estar enfocado en Dios. No importa lo que sea, sea nuestra familia, sea nuestro negocio, sea nuestro patrimonio, sea nuestros estudios, sea la manera que deseamos llegar a tener el seguro. En todas las cosas que necesitamos, necesitamos estar seguros de que Dios es glorificado. Porque una de las cosas que aprendemos acá de la torre de Babel es esto, no importa si entre mi esposa y yo, o si entre mi compañero de negocio y yo, no importa quien sea mi socio, aun si no todos estamos de igual y igual en el mismo sentir en todas las cosas. Una de las cosas que Dios va a hacer es frustrar nuestros planes. Frustrar nuestros planes. Dios obviamente está interesado en qué estamos nosotros construyendo. Como buen juez que hizo, miró la evidencia, bajó, y miró lo que el hombre estaba haciendo. y de acuerdo a las evidencias que Dios vio, Dios ejecutó su periculto. O sea, Dios está interesado en qué yo estoy edificando, cómo estoy edificando, para qué estoy edificando y por qué estoy edificando. una de las cosas que necesitamos estar seguros es que lo que edificamos glorifique a Dios, que lo que edificamos muestre nuestra obediencia, no importa qué es lo que sea, sino Dios va a frustrar nuestros planes de poder llegar a llegar. verso 8 después que Dios viene y hace la frustración en la vida de ellos poder comenzar a que haya distintos idiomas para que no puedan entenderse de uno al otro. En verso 8 dice así los esparció Jehová desde allí sobre la paz de toda la tierra. Dios siempre va a hacer las cosas para que su plan maestro se llegue a cumplir. Si el hombre hubiera tenido éxito en la construcción de la torre, nunca más hubieran necesitado de Dios porque con sus propios méritos hubieran logrado absolutamente todo. que hubieran ido detrás de la idolatría y no hubieran necesitado nunca más del único Dios. Dios obviamente frustra todo plan que no pueda tener una violencia. Dios los esparció y que dice al final del verso 8 dice y dejaron de edificar la ciudad. Todo el gran esfuerzo que hicieron, todos los planes que hubo, todo el gran deseo que tuvieron fueron en la vida. Dejaron el trabajo a mitad de camino. Simplemente por el hecho de que lo que estaban construyendo, digamos, si llegamos al Nuevo Testamento, no es sobre la fe. No es sobre la obediencia a Dios. No es conforme al plan de Dios que tiene para que él se edificó. ¿Qué está edificando? Y si está edificando algo, ¿cómo lo está edificando? Porque Dios obviamente está interesado y pone atención a la ciudad que nosotros estamos haciendo. Usted quiere decir a la casa que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos edificando una torre también? Necesitamos estar seguros porque Dios sí está interesado en lo que nosotros estamos haciendo. Y sabemos que la única manera de poder llegar a edificar correctamente es de ser conscientes en quién estamos importados. ¿En quién estamos importados? por eso lo que dice el verso ahí si Dios si Jehová no es el que edifica la casa si Él es no en quien estamos enfocados si Él no es mi prioridad en todo lo que estoy haciendo todo mi trabajo es todo mi esfuerzo todas las horas que puedo hacer de no descansar de no dormir bien de no cuidar mi salud etc. es no vamos a terminar la un momento obviamente Dios no es lo que Él tiene en mente hermoso recuerda el plan de Dios es perfecto la palabra del Señor es perfecta todo lo que Dios es capaz de hacer es perfecto en nuestras vidas y nosotros estamos incluidos en ese plan que Dios quiere pero Dios siempre nos da a nosotros la libertad de poder llegar a construir como Él quiere o como nosotros lo hacemos les animo hermanos y miren sus vidas que estén seguros que todas las áreas de su vida ustedes como yo y nosotros juntos como iglesia estemos seguros que estamos edificando correctamente que todas las opiniones que tenemos que todas las actividades que tenemos que todas las cosas que hacemos son para que Dios sea glorificado porque deseamos que Dios sea quien levante la iglesia deseamos que sea Dios quien levante esta casa que estamos haciendo que sea Dios quien pueda levantar nuestro matrimonio que sea Dios quien pueda levantar nuestra relación con nuestros hijos que sea Dios quien pueda levantar el trabajo que tengo que sea Dios quien pueda levantar mis estudios exceder para que todo lo que hagamos si Dios es glorificado siempre va a haber frutos de repudencia siempre porque Dios nunca va a frustrar su problema al contrario Dios siempre va a limpiar para que su plan se vea y nosotros estamos incluidos en la manera de poder verlo obviamente necesitamos leer las escrituras porque las escrituras nos han de como es que Dios edifica la casa como es que Él tiene pensado como arquitecto a hacer esta casa que pueda permanecer como no necios sino como prudentes en cristianos en cristianos que significación estás haciendo cuánto tiempo estás dedicando a lo que estás escuchando cada uno obviamente puede responder todo esto porque es algo bien personal pero el Señor nos anima a ser prudentes para que no importa hermanos lo que pueda venir a nuestras vidas nuestra casa siempre pueda permanecer siempre le pueda glorificar y nunca nos quedemos a mitad de trabajo donde es dejamos completamente lo que debemos o lo que estamos educando el Señor le bendiga esta semana tome tiempo antes de poner ladrillo tome tiempo antes de poner la mezcla para que cada ladrillo sea firme en lo que estamos haciendo y hermanos si gustas dirigirnos en el canto recuerden que el Señor siempre nos invita a que podamos acercarnos a Él y si necesitamos oración para fortalecernos hoy es un buen día y parte de esta edificación que Dios si gustan pararse hermanos vamos a a entonar este un saludo y